Sí, estamos teniendo, la verdad que algo muy acorde con lo que tiene el resto de la provincia. Tenemos un nivel de reservas estimado en el 50%. Esperamos que este número crezca, que suba, a medida que vaya transitando ya las vacaciones y el mes de enero. Esperemos que esto vaya mejorando. Hay muchas consultas, muchas consultas que están recibiendo nuestros prestadores, nosotros en los informadores turísticos. Pero bueno, en concreto las reservas hasta el momento están en ese porcentaje, entre 50 y 60%. Así que bueno, también estimamos que vienen feriados grandes, largos, por ejemplo el feriado de carnaval. En febrero mucha gente por ahí está priorizando fechas específicas para hacerse escapaditas o salir, o para vendimia. Así que estimamos que esos números pueden crecer para esas fechas. Pero bueno, es lo que estamos teniendo por el momento y estamos intensificando todo lo que es promoción en las redes sociales, en los medios de nuestro departamento y a nivel provincial e internacional. Así que la idea es que podamos seguir sumando y seguir llegando a más gente. Pero sabemos que es un verano bastante atípico. La situación económica en general del país no es la mejor, digamos. Entonces bueno, sabemos que esos números han resentido toda la actividad turística a nivel provincial y a nivel nacional. Pero bueno, estamos trabajando para tratar de revertir y atenuar estos resultados, estos números por ahí que no son tan positivos. Pero bueno, estamos insistiendo y trabajando para tratar de revertirlo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!